en la pandemia. Vamos a cambiar de tema, seguimos hablando de economía, ya se acercan las celebraciones de Año Nuevo y muchos piensan en el aire costero, la playa, los clásicos fuegos artificiales de la región de Valparaíso. ¿Cómo estarán los precios de arriendos para esos días? Se lo preguntamos a don José Ignacio Atenas. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Prácticamente un mes, sí, queda poco ya para celebrar la llegada del 2023 y ya el turismo comienza a movilizarse. Las expectativas son bastante positivas en lo que tiene relación principalmente con la región de Valparaíso. Ya los clásicos son los fuegos artificiales que retoman su actividad para esta celebración y obviamente también quienes aprovechan de este momento son aquellos que tienen sus departamentos ahí muy cerca de lo que es la primera línea, porque se entregaron datos también de cuánto va a costar, por ejemplo, arrendar uno de estos departamentos y los precios son bastante variados, aunque todos consignan lo mismo. Hay un incremento de al menos un 20% en los valores de arriendo. Se pueden encontrar, por ejemplo, departamentos son los más pequeños, incluso algunos pueden costar 350 mil pesos en la noche. La razón principal del incremento de los arriendos para este Año Nuevo tiene relación con el valor de la UF. Prácticamente, si es que no, la mayoría de los departamentos están avaluados en UF para esta ocasión y obviamente hemos visto este transcurso que ha tenido el valor de la unidad de fomento que se espera que este año supere los 35 mil pesos. Por lo tanto, por ahí más o menos se explica este incremento que ha tenido en comparación con el año 2019, que es la comparativa que justamente entregan expertos inmobiliarios. Hay precios obviamente bastante más caros, incluso algunos nos hablaban de terrazas que estaban costando 600 mil pesos la noche. Por lo tanto, el llamado que realizan los expertos es justamente a cotizar, de repente también poder unirse entre familias, entre grupos de amigos para obviamente darle una mano ahí al bolsillo que aquellos que quieran celebrar cerca de la orilla del mar en la región de Valparaíso van a tener que desembolsar una importante suma de dinero. Tenemos declaraciones de expertos que hablaron justamente sobre las cifras, los datos, lo que se está pidiendo ya pensando en el cierre de este año 2022 para celebrar la llegada del 2023 en la región de Valparaíso. Lo que estamos viendo es que se están cerrando arriendos en 10 UF, que son 350 mil pesos aproximadamente, dado que ya sabemos que el valor del UF va a estar en 35 o bordeando 35 mil pesos en el mes de diciembre. Esos son los valores y de ahí vamos un poquito moviéndose. Siempre la primera línea tiene mayor interés, con lo cual puedes ver arriendos de 120 diarios y más cercano a la fecha podemos ver aumentos de un 30, 40, 60% de los precios, que es lo importante que la gente se anticipe, siempre negocie. Ahí veíamos entonces una alza de cercana al 20% para lo que es arrendar departamentos en la primera línea, segunda línea ahí de la región de Valparaíso para la celebración de Año Nuevo. De todas maneras, las expectativas del turismo son bastante positivas para este 2023. De hecho, según datos que han entregado hace poquitas semanas, es uno de los pocos sectores que tendría números azules durante el año 2023. Y claro, porque la expectativa, la proyección que se tiene es bastante positiva. Según datos que entregan desde la Subsecretaría de Turismo, se espera que entre diciembre y marzo lleguen 1,5 millones de turistas extranjeros y que dentro de Chile se realicen al menos 30 millones de viajes con perreignostación, lo que de alguna manera sería bastante positivo para un turismo que quizás ha sido uno de los sectores que más les ha costado levantarse posterior a lo que ha sido la pandemia. Por lo tanto, la expectativa es bastante alta. En medio de una radiografía que entregaron el día de hoy, también sobre cómo ha ido variando el turismo posterior a la pandemia con precios que, por ejemplo, para viajar al extranjero están en torno al 65% más caro que años anteriores. Pero también donde se demuestra que la preferencia por viajar dentro de nuestro país ha aumentado en el último tiempo. Por ejemplo, Chiloé es uno de los destinos preferidos durante este año para estas vacaciones y también para aquellos que quieran viajar al extranjero. Se habla de que hay un aumento principalmente entre Sidney y Australia para el año 2023 con un crecimiento, escuche bien, de un 433% ya de pasajes que se han comprado para estos destinos. Dentro de Chile, la comuna de Castro, por ejemplo, ocupó el primer lugar a nivel nacional con un crecimiento en las búsquedas de un 41%. Tenemos declaraciones justamente de la Subsecretaría del Turismo y también de expertos que analizaron el panorama que se viene para este sector para el año 2023, principalmente la temporada estival que comienza en diciembre y termina por ahí por marzo. Tenemos proyecciones muy positivas para esta temporada de verano de diciembre a marzo que va a permitir en cierta forma ir recuperando esta actividad económica, el turismo, una actividad muy importante que además tiene su mayor cantidad de ingresos durante la temporada alta. proyectamos un poco más de un millón y medio de turistas extranjeros, un poco menos de 30 millones de viajes con pernoctación de las chilenas y los chilenas que recorremos nuestro país. Es muy importante esta reactivación porque es una actividad económica que se vio muy perjudicada con la pandemia. Expectativas altas entonces para un sector turístico que espera levantar este verano del 2023, dar una mano a cientos de pymes. Recordemos que principalmente las empresas que se dedican al turismo según datos que entregan también desde los sectores turísticos son pequeñas y medianas empresas, así que es bastante importante considerando también que puede ser una buena alternativa para dar una mano al empleo. Nacho Tenas, muchas gracias.